¿Lo piden? ¡Ah! ¿Qué estás? ¿Lo piden? ¡Ah! ¿Qué estás? Hay un malentendido, no es corriendo, no es justo y no es normal. ¡Qué llores tú por mí! Ilea Montijo besa a Andrea Legarreta y ella le responde de la misma manera. Las conductoras están desatadas. Fue el pasado 1 de mayo que la presentadora originaria de Guadalajara estuvo conduciendo el programa desde la televisora. Como sabemos, los integrantes del matutino se han dividido en dos equipos para que una semana se presenten unos y la otra el equipo restante, así respectivamente. Todo fue durante la sección de Canta la Palabra cuando tocaba el turno de Andrea, quien se encontraba desde su casa participando, por lo que se ha utilizado un tipo maniquí con su rostro, por lo que Lambda llamó a Healy para que le diera su respectivo beso, reaccionando de inmediato, aseverando que su acción la estaba pidiendo el público. Su besito. ¡Ah! ¡No, me importa! Perdón, perdón, perdón. Es que esto ya se volvió una costumbre. La gente lo pide. Fue ahí cuando besó la boca de Andy. ¿Lo pide? ¡Ah, quietas! ¿Lo pide? ¡Ah, quietas! ¿Lo pide? ¡Ah, quietas! ¡Bésame! No obstante, al finalizar el beso, la reacción de Montijo está para no perderse, pues así se limpiaba hasta la baba del apasionado beso. ¡Qué chabullo! Pero Legarreta no se quedó de brazos cruzados y en la misma sección, pero durante un programa de esta semana, en la que ahora fue el turno de Gali, participara desde su casa, la esposa de Eric Rubin. Le respondió de la misma manera y agasajándose del maniquí de su compañera. ¡Eso! ¡Vale, pues! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Ahí va, mi cariño! Vaya que esto sí es amor de compañeras, pues a pesar de que muchas veces se ha dicho que las presentadoras no se llevan bien, ellas día con día han demostrado todo lo contrario. ¡Tení motivos para estar así! ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta Pues!